fiebre cuando ingresó al recinto, así que bueno, suponemos que tiene que ver con eso su salida. Y está Federica González con nosotros, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias por venir, analista político, por supuesto. Bueno, primera mirada de esto que parece que esta vez sí. Igual no cantemos victoria, qué sé yo, que no canten ellos victoria. Sí, yo creo que esta vez sí, me parece que viene con dilaciones, con correcciones. Y con concesiones. Y con concesiones, y con modificaciones, ¿no? Digo, sacaron muchas leyes. Trabajo parlamentario, sí, sí. Me parece que están dadas las condiciones para... ¿Por qué? Primero porque ya esto es una segunda parte, en la primera etapa se estuvo muy cerca, y a mí me parece que lo que no hay lugar es para que alguien diga, ah, bueno, pero ahora tampoco me gusta. Bueno, igual va a pasar, ¿eh? Sí, quédese tranquilo. Por supuesto, todo puede pasar, va a pasar, pero no en la magnitud necesaria como para que no salga. Y a mí me parece que esto también tiene que funcionar como una especie de válvula liberadora de tensiones que se han acumulado de que asumió el gobierno de Javier Milay. Él pidió, el presidente pidió una serie de medidas que eran necesarias para asegurar su gobernabilidad, y me parece que hasta que no las tenga es complicado. Primero, porque si las cosas no funcionan bien, hay excusas. Y segundo, porque si él las pidió, y es el presidente electo en uso, en ejercicio... Democrático. Democrático de su función, me parece que lo menos que tiene que tener es lo mínimo necesario. A mí me parece interesante lo que decías respecto de que la ley, no tener la ley no sea una excusa para el gobierno decir, bueno, tal cosa no salió. Yo le diría a los opositores al gobierno de Javier Milay justamente que sería muy inteligente darle la herramienta, votarle la ley, para no darle justamente el argumento que al presidente le es muy útil, de decir, bueno, ahí está la casta, ahí está el Congreso que no trabaja, nosotros estamos haciendo las cosas a pesar de, y si tal cosa no sale, es por culpa de los legisladores. Sería hasta más inteligente darle la herramienta al presidente, hasta lo digo, para los opositores al gobierno. Sería más inteligente y más estratégico, porque además el presidente se mostró como bastante distante o escéptico, y bueno, si no sale, va a venir por otro lado. Y ese por otro lado, desde el punto de vista de los intereses que quisieran preservar quienes ahora tienen algún reparo, yo creo que sería peor, por lo menos sería más desprolijo, no tendría institucionalidad. Entonces a mí me parece que, vuelvo a insistir, están dadas las condiciones para, no es lo que el presidente pidió, no es quizás lo que necesitara, quizás es lo mejor posible. Claro, y que de eso se trata el día. La política es el arte de lo posible. Exactamente, es así. Es el expresidente. Ahora, y pensando en nosotros, en el ciudadano de a pie, que estamos viendo el debate y las idas y vueltas de la ley bases hace un montón, recién explicaba Camila el impacto del paquete fiscal. Vos, ¿en qué dirías que la aprobación de esta herramienta nos va a cambiar la vida, nos va a influir? Más allá del paquete fiscal y el capítulo laboral o la reforma laboral, que eso queda claro. Pero digamos, en términos de facultades delegadas, fideicomisos, empresas a privatizarse, ¿esto vale en tanto herramienta de gobernabilidad o vale en tanto programa de gobierno? Yo creo más lo segundo que lo primero, me parece que hay un programa de gobierno. Ahora, ¿qué hace un programa de gobierno? No quiere decir que sea claro rastrear las causalidades. Si yo analizo cada uno de los capítulos que van a ser hoy aprobados y son aprobados, es muy difícil decir, bueno, pero esto concretamente y en qué plazo va a beneficiar. Entonces yo creo que acá lo que funciona desde el punto de vista de la expectativa ciudadana es algo así como un postulado de fe en que el presidente sabe lo que necesita, sabe de economía y que esto va a ser beneficioso para revertir el ciclo de decadencia. Lo simbólico estás planteando. Sí, yo diría que el ciudadano fundamentalmente funciona en términos de expectativas macro, pero para mí es muy difícil para el ciudadano meterse en el nivel de detalle de cada uno de los capítulos y decir, esto se va a traducir concretamente en... y no solo para el ciudadano, yo creo que para un economista también. Es muy difícil rastrear causalmente el impacto, el beneficio de cada una de las medidas y bueno, me parece que a veces en la democracia en donde hay un proceso de delegación hay que confiar en la sapiencia de quien pergeñó este paquete de leyes que bueno, creo que fue en parte en mi ley, pero aparte está la mano de quien mi ley dice que es un coloso. Es Turcenegris. No sé si era un coloso o no. Lo sé. Así que hay que confiar en... Esa cuestión es tan grande, ilocuente, yo evitaría, ¿no? Los colosos, los dioses, la mitología. A veces los adjetivos pueden ponernos en lugares complicados. Bueno, te quedás, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, sí, te quedás porque bueno, estamos analizando lo que está pasando en el Congreso, estamos viendo también lo que pasa fuera del Congreso con esta movilización popular que por ahora es bastante poco nutrida, digamos, con un protocolo antipiquetes que el gobierno dice hará cumplir una vez más. Pero...